Hubo una patera que no encontramos y en el momento de no encontrarla pensé, es que se están hundiendo ahora mismo. Entonces ahí decidí que quería darle voz a las personas que no habían llegado nunca, que son un número que jamás podremos conocer. Después de la misión a bordo de Open Arms, yo sabía que lo que nos había pasado era tremendo, que había sido una de las misiones más dramáticas del Open Arms, que habíamos tenido bebés muertos a bordo, en un lugar donde hay milicias, están en guerra. Ninguna persona de mi equipo había estado en Benny Walid, porque es una especie de no man's land. Es un lugar donde si se trafica con personas, os podéis imaginar con qué no se trafica. A mí me impactó mucho la mujer que está en Benny Walid. Ella tiene una historia increíble, a ella la maltrataron, como cuenta en la película, hasta perder al bebé que llevaba dentro. El marido hizo todo por encontrarla, la encontró, intentaron huir por mar, fueron interceptados por los barcos de los guardacostas libios y devueltos de nuevo al lugar donde la habían maltratado. Fue quizá la mayor aventura durante todo el rodaje. Entramos, pero sí que había esa sensación todo el rato de nos tenemos que ir, nos tenemos que ir. Y yo, claro, queriendo entrevistar y queriendo hablar con los migrantes, pero ahí eres un poco inconsciente porque no sabes. Y yo tenía que tirar un poco también hacia lo mío y quiero grabar, quiero grabar. Lo que no es normal es que en Europa estemos financiando a militares que no están preparados ni entrenados para el rescate para hacer eso. Y que sin embargo estemos obstaculizando a los que sí están entrenados como Open Arms u otras ONGs para rescatar. Se supone que tú puedes devolver a un puerto seguro. Libia, y es lo que demuestra Cartas Mojadas, no es un puerto seguro para estas personas. Una patera llena de europeos. No cerraríamos los puertos. No les impediríamos a barcos de rescate como Open Arms que están entrenados, que saben hacer su trabajo muy bien, que rescatasen. No les criminalizaríamos por rescatar. ¿Por qué rescatar a bebés de otros países es ser criminal? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!